Amigos, estamos en Tonalá, Jalisco, México y venimos a visitar una tienda de artesanías. Quiero que se queden en el video para que vean todo lo que tienen para ti. Ellos hacen envíos a cualquier parte de México y cualquier parte del mundo. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí tenemos el árbol de herrería que te vengo diciendo, el árbol genealógico. Ese también trae para colgar lo que viene siendo, le puedes colgar como las fotos, las gotas, los colibrís. Todo lo que viene siendo así o otras cosas que te pueden colgarle. El precio de ese te viene saliendo en 720 pesos. Y también ya damos a precio de mayoreo para enviar a toda la república. Viene siendo el otro árbol más chico, que viene siendo este de colores, ese sale en 650 pesos. Viene siendo el otro árbol más chico, que ese viene saliendo en 380. 380 y hormiguitas. Las hormigas también, para diseñar, para diseños para la casa. Lo que viene siendo la hormiga. Hierro forjado también, plasma. Ese se puede lavar, se puede lavar y todo, no le pasa nada. Y ese te viene saliendo, el juego te viene saliendo en 600 pesos. Es el juego de 3. Es la grande, la mediana y la chica. Hay otra cosa de plasma, como que viene siendo el chile. Ese viene saliendo en 1500. Está también así como las figuras, figuras de plasma, así como de este, que viene siendo como mariachi. Y ese sale en 700 pesos. ¿Cada uno? Cada uno de este, sí. Ah, muy bien. ¿Cuántos son los integrantes del mariachi viejo? De este, pues esos vienen sueltos, cada uno. Ya viene, empieza diferente para cada suelto. Las ranas también vienen siendo, ese sale en 380. Puedes pasarlo y decir, acá lo que viene siendo, tenemos mucho, lo que viene siendo la licorera. Como las cantinas, para centros de mesa y todo eso también. Vamos a empezar con los precios. Esta cantinera pequeña. Esa te sale en 680. ¿Y la que le sigue en tamaño? La que sigue, la de bota, esa sale en 850. ¿Y esta de calavera? La calavera esa te sale en 1800 y esa trae luz. Ah, trae, trae. Ajá, también se puede cerrar, igual se puede cerrar. Y para que se viera el diseño así. Ah, ok, 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 ok. Vienen siendo también en juegos de shot, que vienen siendo como estos. Esos te vienen siendo en un jueguito de 90 pesos. O ya individuales, te vienen saliendo en 20 pesos cada uno. Ya por 490. Ajá, 490 viene siendo por el player, todo eso, pues. También se puede diseñar para boda, 15 años, bautizos, todo eso. ¿Y si yo lo quiero diseñado, cuánto me cuesta? Te sale lo mismo, nada más hay que pagar un troquel, que viene siendo donde se hace. Es una de lámina y te sale el troquel, te saldría en 200 pesos. Ok, pero ya quiero muchos, por ejemplo, si ellos tienen un restaurancillo, si tienen un bar, ya se lo dan personalizado. Sí, ya, ya personalizado, no, o sea, nomás cobramos el diseño que viene siendo 200 pesos, que se cobró una sola vez y se pagan 20 pesos por cada tequilero. Por ejemplo, aquí dice, aquí, ah, mira, este de la Riviera Maya, ahí está, este dice Riviera Maya, este que está aquí. Yo lo quiero que diga, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que diga Guanajuato, Sinaloa, Los Cabos, en Tijuana. Sí. ¿Sí se puede? Sí, se puede, todo se puede. Le puedes poner lo que quieras, o para bodas, 15 años, se le pone el nombre, la fecha, si quieres que diga Cancún, Cancún. Como muchos nos piden para todo eso, pues, nos piden para Cancún, para Costa Alegre, para Vallarta, Nayarit, para muchos lados, pues. Ok, bueno, antes de continuar con los precios, ¿cuánto es lo que te tengo que comprar para que me puedas enviar? ¿Cuál es la compra mínima? La compra mínima, pues, si fueran en piezas chicas, fueran, como un jueguito de estos, la compra mínima ya serían de 20 piezas para arriba. De 20. Ajá, y así fuera, pues, como si quisieran cantinas, todo eso, mínimo, serían 10 juegos para arriba para enviar. O en dinero, ¿cuánto dinero sería en total? No, pues, no sería en dinero, más bien serían por las piezas, lo que cabe en una reja. Ah, entonces, sí me puedes enviar. Sí. Bien, ¿y este tequilero que está aquí? Ese te viene saliendo en 100 pesos de mayoreo. ¿100 pesos, botella y shots? Ajá. Ajá, ok. Así el jueguito en tres, me sale en 100 pesos. En 100 pesos, sí. No quiero que diga tequila México, quiero que diga una ciudad. Un decir, Puerto Vallarta. Sí. Un decir, se puede hacer también el diseño. Igual nada más se cobra el troquer. Ok, bien. Este es piel. Esa es la piel, sí. Ese jueguito te viene saliendo en 100 pesos. 100 pesos el juego. Ajá. Me parece muy bien. Bien, bien, bien. Ya miramos aquí lo que es las tequileras, las cantineras y tienes mucho más diseño. Viene siendo como sí, como tipo del borracho, viene siendo así, como el gallo, la tóxica. Bien. Hay muchos diseños, pues. Igual, ahorita el último, al final, pues, y les voy a dejar un número de teléfono y todo, se pueden contactar y pueden mandar precios por ahí. Ya por WhatsApp se pueden mandar fotos, diseños, precios, todo se puede enviar por ahí. Bien, oye, estamos viendo esto que está aquí, esto, el juego de las tres mariposas. Ajá. Este viene siendo cerámica con vidrio. Este jueguito te viene saliendo en 250 pesos el jueguito de tres. Las tres. Ese también se puede lavar y todo, no se deshace, no le pasa nada. Bien. ¿Y estas mariposas? Esta también es el hierro forjado. Esta ahorita la tenemos en promoción, salen en 450 pesos el jueguito de tres. Ese también se vende muy bien, es para interior y exterior, cualquiera de los dos lados se puede poner. Ok, bien. Si quieren ver todo tu catálogo en un WhatsApp, ¿se lo mandas? Sí, igual le puedo mandar todo en WhatsApp, fotos, precios, contestaciones, todo. ¿Esto qué es? Ese viene siendo la catrina de cerámica. A ver, ¿y se abre? Ese se le quita la cabeza para el tequila. Ah, son tequileras, son botellas. Ajá. Viene siendo tequilera, botella. Y trae para el tequila, le cabe un litro. Ahí le paga un litro para tres cuartos. Ok. ¿Y esto? Viene siendo cerámica en... Bueno, no le pasa nada, pues no se le tira ni el vino ni nada. Ok. Ya viene para eso. El precio de ese te sale, la pura catina, te viene saliendo en 450 pesos. Ok. Quiero que le pongan mi nombre, ¿se puede o no sé? Se puede también. ¿Se puede? Sí, igual también se puede hacer para boda, 15 años, nombre. Se le pueden poner. ¿Y estas? Esa, la licorera de guitarra, esa te viene saliendo en 280 pesos. ¿Doscientos? Y esa viene siendo vidrio soplado. Ah, ok. Hecho a mano. Bien. Aquí por Artesanos de Tunalá. Bien, 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 bien. Ah, mira, aquí está tequila de corazón. De corazón. Para una boda. Para una boda, exactamente. O no sé, para el 14 de febrero. Ay, qué bobole. Vente, mija. Mira lo que te traje de regalo. El de pistola, ¿cuánto vale? La cantina del bandido, esa te sale en 650. Mayorosa sale en 600 pesos. Oye, Omar, pero te van a decir mis amigos. Oye, mándamela, pero pues llena de tequila, de mero tequila Jalisco. ¿Se puede? Claro que sí, le podemos conseguir el tequila por aquí mismo y también se lo podemos enviar ahí aparte. Ya llenista. Ya va para que las llene. Ya está, viejo, ya está. Bien. Tienes mucho, mucho surtido en botitas, muchas, muchas cosas. Sí, hay muchos diferentes. También hay un puro jueguito de tequilero, palmera, cactus, la jave. Ah, mira, este es un cactus. Un mini, cactus mini. Ajá. Que viene siendo este. Con tequila. Ajá, este ya el precio de mero te salen 180 pesos. Y también es plasma, después la va con agua y jabón, también no le pasa nada. ¿180 con tú y los botecitos? Con tú y los botecitos, todo. Con tú y el tequilero. Mira este para palvar, palvar de una vez. Ahí los sirven y trae un agave adentro. Trae un agave aquí adentro. Se puede lavar también, ese no se le cae a nada. Viene soplado, trae todo adentro. El jueguito con todo y rejita, ¿qué vale? Este jueguito sale en 280 pesos. ¿280? 280 pesos, vidrio soplado, hecho a mano. Bien, está, ese sí, está muy buen precio. Por allá, y ¿qué otra cosa? Ah, pues ahí tenemos las mismas cantineras. Esta se llama Cantina, el bandido. Ajá. Oye, yo no quiero esa foto, quiero que le pongas la mía. ¿Se puede? También se puede hacer, nada más se pagaría el diseño. Sí, el extra. También ahí está el borracho, la tóxica, cantidades de fútbol como del Chivas, América, Atlas. En general hay de todo, pues. El chiste es echar alcohol, viejo. ¿Verdad? Sí. Uno para andar a gusto, relajarte. Este que está aquí, este, este, ¿cómo lo pido? Esa, es cantidad, es la, esa lo llamamos plana, plana de piel. Ese, ajá, ese también viene siendo, también se puede hacer con diseño, Guadalajara, México, Puerto Vallarta, Cancún, con lo que guste. También para 15 años, bodas, todo eso. Y el precio de este te saldría en 320 pesos. 320, así que son los, ¿cuántos tequileros son? Trae seis tequileros. Seis. Seis tequileros en la botella y la base. Uh, ¿y el tequila? Y el tequila esa parte. Ah, esa parte. Oye, Omar, quiero que me lo mandes, eh, llenito. Claro. Se lo mandamos llenito, va. Con todo y todo. Mira, ya lo ando tirando. Hasta ahí cenicero. Ah, y el cenicero también con su nombre y todo. Con su nombre y todo, sí. Bien, 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 bien. Ahora, aquí viene siendo el juego de cafina, pero el juego completo. Está hermoso, eh. Está hermoso, compa, la neta. Es un detalle ya para tenerlo en casa o para regalarlo, porque es una obra de arte, mira. Es una obra de arte. Este se llama tlaquiachero, la figura del tlaquiachero. Es el señor que le saca. El borrachito. El borrachito. Es el soñador. Es el soñador. Porque, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Dice la canción, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí tenemos el nopal, lo que le dices es el nopal. Ese te sale el precio de ese nopal, te sale en 350 pesos, más y luego. 300. Ahora tenemos la rueda, también la rueda, está muy padre. La rueda de pistola y rueda de botella. La rueda de pistola, esa te viene saliendo en 9.50. La de botella te sale en 8.50. Tenemos la derrería. La derrería también, esa te sale en 250 pesos. ¿Cuánto? 250. Esa también la he usado mucho para centro de mesa, lo que viene siendo la derrería. Y la de madera, 250 pesos. La de regla te sale en 250 y la de madera te sale en 280. Tienes unos precios. Ah, mira, aquí está uno que dice ahí. Mi bautizo. Mi bautizo de Jimena, el 17 de diciembre del 2016. Ah, órale, órale. Entonces ya lo puedes personalizar al gusto de las personas. Si ellos quisieran hacer un regalo de su restaurante, de su fábrica, de su empresa, pues aquí se lo haces personalizado. Sí, para empresas y para todo. Este es diferente, este es de cajita. ¿Cómo le llamas a este? Ese te sale, esa es la cantina cuadrada nada más así. Ese sale en 380, 350 mayoreo. Aquí le caben los cigarros. Los cigarros, el encendedor. Ah, padre. Van todo, todo lleva su tapón, llevan todo, también igual todo eso se puede lavar y todo. El repujador no se deslava, no se despinta ni nada. Una de estas cantinitas con unas rolitas del peso pluma. Ah, viejo, mira. ¿Verdad que sí? Sí, viejo, sí. La de arriba, esta, ¿me diste el precio de esta? No, esa es la decorada, sí, sale igual que la de repujado. Sale en 280. 280 en juego, 6 en la botella. Y esa es decorada a mano con puro pincel. Sí, conocemos al artesano, al que los fabrica y los pinta. Aquí en Tonalá, la mayoría es cuna de artesanos, de artesanías. ¿Ustedes lo fabrican o a reventar? Somos fabricantes nosotros, somos fabricantes de todo, todo, como de, bueno, el repujado, tapón, madera. Tenemos el taller, pues, el taller lo tenemos aquí cerca y todo lo fabricamos. Oye, y este baúl, a ver, ¿es un baúl del tesoro o cómo está? Ese baúl viene siendo... A ver. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Sí lo puedo usar? Sí, creo que sí, no se caen para nada. Deja igual que saco uno para que lo veas. A ver. Y para que lo vean los clientes, pues. Reserva especial de tequila México. México, igual también ahí se le puede poner el diseño que ustedes quieran y todo. Este cierra se puede personalizar y todo. Viene siendo así y por la parte de atrás, mira. Ah, órale, 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 órale. Y ahora, pues, que lo abres todo así. ¿Cuánto me sale ese, amor? Este viene saliendo en... ¿Cuatro qué? Cuatro veinte. Cuatro veinte ya, 420 pesos. Todo el juego de mayoreo. Muy bien, 420 pesos. Sí, y aquí abajo está el baúl que viene siendo el de pistola. Ah. Ese te viene saliendo en 500 pesos. Cuatro ochenta mayoreo. Ok, bien, bien, bien. Y acá tenemos que es un toro. Este es un toro y ese también trae luz. Eh, ve, aquí está atrás, mira. De hecho, déjalo conecto para que vean. Cambian las luces y todo. Mira. Ah, órale, órale, órale. Hombre, el chiste es tener... ¡Hala! Más en cuerno de chivo, viejo. Un cuernón, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el cuernón? Para que se pongan bien pedos. Bien bélicos. Este cuerno viene saliendo en mil pesos. Mil pesos. Ya en el precio de mayoreo bajado. Ah, bien, bien, bien. Y le cabe un litro. Oye, ¿un litro? No, a mí se me da que le cabe mal. Un litro es lo que le cabe. Bien. ¿Quieres un balazo? Ahí está. Ahí está. Oye, mi hijo, todo esto que está aquí, lo que estamos viendo, estos arbolitos, tienen precio diferente. No me gusta en ese color, lo quiero o lo necesito en un color en especial. ¿Lo puedes hacer? Los colores que hacemos ahorita nada más, bueno, son varios colores. Y viene siendo el rosa, el morado, el azul, el verde, pero igual también si quieren un color especial se les puede hacer, el color que guste, por eso no hay problema. Se me pasó preguntarte estas ramitas, estas que están aquí, ¿para qué me sirven? Esa le llamamos, nosotros le llamamos guía. Esa viene siendo también igual, sirve para colgar con las llaves, colibrí, árboles, fotos, también se le puede poner igual. Corazón. Lo mismo, ajá. Y esto que está acá, ¿también son cantineras? Sí, también igual. Está la pistola, la sencilla esta, de revilla, esta viene saliendo en 220 pesos. Está el agave de plasma también, ese viene saliendo en 480. El nopal, el cactus. ¿Y el nopal cuánto vale? 480 y el cactus igual 480. Tiene buenos precios. Entonces, ¿cuáles son las dudas que les surgen a la gente cuando te hacen un pedido por WhatsApp? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? Igual, pues, me preguntan mucho, pues, que si va con envío, todo eso, pero pues no. Muchos nos preguntan, ¿por qué paquetería mandábamos todo eso? Lo que viene siendo ahorita, pues, mandamos manuales por cualquier paquetería que gusten ellos, para que no les llegue nada quebrado, pero viene siendo como en reja, todo eso. Igual, cuando hacen pedidos grandes y todo eso, les pedimos el 50% de anticipo, a la hora que vamos a enviarles, ese mismo rato, un día antes, se deposita el otro 50%, ya no se dicen por qué paquetería, el envío lo pagan cuando les llegue ya la mercancía. Ok, envío por cobrar allá, ¿verdad? Por cobrar allá, sí. Bien, ¿este qué es? Esta viene siendo una fuente. Trae una fuente, pero aquí sale el agua y todo. Subo, baja el agua. Y de vidrio, el precio de estas sale $1,800. Mira. Ya también si hay de figuras, todo eso, más que ahorita se nos terminaron. ¿Estas grandotas, qué valen? Estas, este par de calaveras viene saliendo en $3,800. Y también te va a presentar a mi compañera, que ella viene siendo la encargada de aquí del local, y la que enseguida tendrá más comentarios de ella, pues. El fuego de mariachi de siete piezas está por $6,500. Siete por $6,500. Siete mariachis por $6,500. Es plasma, no se dobla, no se oxida, no le pasa nada. Ok, ok. Oiga, ¿y se sabe todos los precios del barro? Sí. A ver, denme los precios de los barros. Como la salsera, el juego de salsera de redondas, te salen $140. ¿$140, todas las piezas? Todo el juego. Es un juego de seis piezas, los cuatro, seis piezas y el plato. Ok. ¿Y qué más podemos comprar? La cazuela se te sale $140 de kilo, la otra cazuela igual $130, o hay cazuelas de kilo, de 90, de medio kilo, que te cuestan $75. A ver, esta sala, esta área, sí me interesa mucho, por favor. Por favor. Estos que están aquí, estos, estos, ¿qué valen? Estos $35, esos son los caballitos. A ver, denle vuelta. Ah, si trae tanguita, eh. ¿Verdad? La de la tanguita, $35. Bien, ¿y este botecito de este? Este es para, como un harryton tarrito, te sale igual $35. $35. ¿Y las tazas? Esas te salen a $55. Hay de Guadalajara, Guadalajara, Tonalá, hay de diferentes tamaños. Si yo necesito que me salga, que diga, otra ciudad, otro... Sí, se puede personalizar. Se puede personalizar. Ajá. Bien, ¿y estos que están aquí? Los tarritos. Este te sale $30 pesos, es de medio litro, y te sale $3.30 la docena. $3.30 la docena. ¿Y este para el café? ¿Cuál? ¿Este? Sí. $35, es de medio. $35 pesos. A ver, ¿lo puede ver? ¿No lo podemos ver? $35 pesos me sale y es de medio, ¿verdad? Sí. Bien. A ver, por acá. Estamos en el medio de la calle. Ayúdanos, Tati, por favor. Agárale aquí. Bien, para que mis amigos, yo te voy a ayudar también, ¿eh? Oye, ¿de qué hora a qué hora abren aquí? De aquí abrimos de 10 a 6 de la tarde. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. De martes a domingo. Cuando mis amigos vengan por primera vez aquí, ¿cómo llegan? Aquí estamos cerca de qué, a un lado de qué. Estamos cerca de la clínica 93, en seguro social, a la cuadra y media. Bien, iré compañerito, vengan tantito para acá. Acérquense muchachos, vénganse. Este es para las servilletas. Este es el servilletero. ¿Cuánto vale? $30 pesos. ¿30 pesos? Y también le puede poner mi nombre o el restaurante. Sí, se puede grabar lo que usted quiera. Ese es el botellón del agua. Parece tapadrita como aquella. O para un tequilita. Para un tequila. Un tequila, se vea. Unos traguitos por allá. Y sale fresquecito, con sabor a tierrita. Es lo tradicional. Este que está aquí. ¿Cuánto? $25 pesos. ¿Con tu vasito? Sí. Está bien, bien económico. Estos son para las salseras. Sí, salseras, cebolleras, frijol, palos frijoles. ¿Cuánto? $20 pesos. $20 pesos. ¿Y este? $40 pesos. Es un casito, como una casuelita. ¿Y si se puede, si es cocinable? Sí, se puede proponer a la lumbre. Ok, bien. ¿Y estos platos? Estos le jalen $3.50 a la docena. Es el plato extendido. El tortero, el extra grande. Así le llaman a este, tortero extra grande. ¿$25? $35. Ay, quiero más barato todavía, ¿verdad? Ok, no más, chico. Estás pesado, compadre. Este sale sale $70 pesos y es un cantarito para bebida. Para llenarlo. Oye, hay un negocio que es de cantaritos por allá, aquí en Amatitán, en Tequila. Y las personas quieren poner su negocio de cantaritos en otras partes de México. Ya ves que ahí dice cantaritos, el güero. El cantarito ese que usan ahí, ¿también lo venden? Sí, es para la bebida. A ver, ¿cuál es? Tres. De estos cantaritos de la bebida, estos, estos, estos. ¿Cuántas piezas por cuánto dinero? La caja trae $72 piezas y te sale $450. $450 por $72, pero quiero que le pongas mi nombre. Se le puede nombrar, el más tiene un costo es... ¿Cuánto? Se le cobra $10 pesos por lo que le quieran poner. No, pues me sale mejor así, porque así, así anda saliendo como unos... $8 pesos. $8 pesos, uno solo. Y si le quiere poner mi nombre, me haría 18. Es que, depende lo que le quieras poner. Si le quieres poner un dibujo, el nombre y todo eso... Porque lo borracho, nomás... Si quieres el buen nombre, te sale $5 pesos. $5 pesos. Y así solito, $8 pesos. ¿Y en qué tamaño lo tenemos? El de media litro, te sale igual la caja con 52 piezas, con $450. $450, $50. ¿Y tienes más grandes? El de media litro. ¿Cuánto vale el de media litro? El de media litro te sale... Trae 50 piezas y te sale $450. Por 50 piezas, $450. Está bien, 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 bueno el precio. Vénganse muchachos, vamos a conocer qué más tienen por aquí. Sí, esto cuando te lo piden a larga distancia, lleva una protección especial. Sí, se le empaca bien por pieza y lo hacemos envíos en una... ¿Por pieza? Por pieza, se envuelve por pieza. Bueno, invito a mis... Ah, mira, esto es para los frijoles. ¿Verdad? Ahí está. Este que está aquí, ¿cuánto vale? Le salen 120 y llevan a tapadera. ¿120? Este es para un kilo o hay de dos kilos y de a medio kilo. Muy bien. Ahí nos están preguntando, a ver, véanse para acá. Aquí llegan los turistas. Hola, señora, buenos días. Buenos días. Díame, ¿cuál le interesa? Este. 26. 25 pesos, señora. Y ese, 8 pesos, ya lo estamos diciendo en el video. Se vende por paquete, pero también se lo puedes vender suelto. Suelto, ¿cuánto vale? 10 pesos. 10 y ya mayoreo, 8 pesos. ¿Cuánto quiere? ¿Dos de estos y dos de estos? No, uno y yo. ¿Así como está? Entonces serían... 25, 35. 35. 35 pesos, muchachos. Pues ya hicimos la venta. Véngase. Ahorita le van a dar el cambio. Señora, ¿nos ayuda a cobrar? Ah, aquí con la muchacha. Gracias, gracias por su compra. Gracias. Pues ya vieron, muchachos. Aquí en la tienda se pueden vender desde una pieza y por mayoreo, pues, la que, infinitos. Hasta trailers y trailers. Esta que viene siendo azucarera, ¿verdad? Es una azucarera. No quiero que diga Guadalajara. ¿Te ocupas feria? Ah, ¿tres cambios? Ahí, dale 15 pesos de cambio. Ahí está. Miren, muchachos. Esta, ¿qué vale la azucarera esta? Le jale 70 pesos, es de cerámica. 70 pesos, es de cerámica. Bien, pues, tienes un montón de cosas. Y para el cafezazo. Ah, no puede faltar, mira. Esta es la del café, ¿qué vale? Le jale igual, 70 pesos de una taza cafetera. 70 pesos, bien. Pues ya le dimos la vuelta a la tienda. Por favor, invita a mis amigos a venir aquí contigo. Que venga a visitarnos aquí a Tonalarte, Sanías Carlos Omar. Nos encontramos cuadro y media antes del Seguro Social. Y está entre Santos de Goyado y Avenida Tonaltecas. Muy bien. Enfrente de la escuela Lázaro Cárdenas. Ok. Miren, vamos a voltear la cámara, muchachos. Ahí, ahí está. Esta es la escuela, exactamente ahí está. Oye, ¿dónde está la escuela Lázaro Cárdenas? Para que tengan mayor referencia. Y esta es la Avenida Tonaltecas. La Avenida Tonaltecas es tanto de Goyado. No, pues muchas gracias, Luis, por visitarnos, Edad. Y pues espero que nos visite mucha gente aquí. Aquí estamos. Y pues les voy a dar unos números de teléfono donde se pueden comunicar. Aquí con mi cuñada, que ella es la encargada, que se llama Claudia. Los números se pueden comunicar al 33-1482-0467. 33-1482-0467. O al teléfono de aquí del local que viene siendo el 33-12-00-4446. Se los repito, 33-12-00-4446. Y pues aquí los esperamos. Y muchas gracias, Luis. Muchas gracias, que vengan y nos visiten. ¡Comprenos! ¡Comprenos, comprenos! ¡Comprenos mucho!